En la décima posición encontramos la película Un romance muy peligroso, de 1998. En el puesto número 9, tenemos la película ¿Bailamos? de 2004. En el número 8, La celda, la película de 2000. En la séptima posición encontramos la película Mirada de Ángel, de 2001. En el número 6 nuestros usuarios han decidido poner al El plan B, la película de 2010. Llegamos a los 5 últimos puestos, y en el número 5 tenemos al Planes de boda de 2001. En el puesto número 4, tenemos la película Selena, de 1997. Estamos ya en el podium y con la medalla de bronze tenemos al Sucedió en Manhattan, el filme estrenado en 2002. Hemos llegado al número 2, donde se encuentra la película La madre del novio, de 2005. El oro de nuestro top, el número 1 se lo lleva, nunca más, la película estrenada en 2002. Aquí acabamos con nuestro top. Espero que hayas disfrutado de este ranking. Nos ayudarías un montón con vuestros likes. Pueden sugerirnos cualquier idea mediante los comentarios para hacer nuevos rankings. Nos vemos en el próximo top. ¡Hasta la próxima! ¡Nos vemos! ¡Gracias!